Yo lo miro ahí en el móvil, y después no me acuerdo. Me entregan. Porfino, ¿qué pasó? ¿La columna no se cae? ¿Estás bien sentado hoy o quieres que me haga para acá? ¿Cuidado ahí? Sí, sí, sí. ¿Momo? ¿El malo Momo? Por fuera, por fuera, por fuera. ¿Este la salió con las palas? ¿Ya jugó la última vez? ¿Cómo jugó este? ¿No jugó el...? Este no, ¿eh? Sí, era, ¿eh? El que es lateral aquí es el mano de Momo y el mano de Momo. Claro, no está, está aquí muy guay. Yo no sé. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es el palo de la mañana, gente? Sí. Sí. Gracias. 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 ¿No? 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 ¿Cuántos te costó? ¿25 euros? ¿No? Mira a ver. ¿Para? ¿A mí me costó 25 euros? ¿Para? ¿No? 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 Sí, no. ¿Qué pasa? Oye, no... ¿No? No. No. Oye. No, no. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Digue el perro? ¡Ponte aquí al lado! ¡Ponte al lado de ahí! Ponte aquí al del antiguo ! Un trocín. 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 Un trocín.